Miren, ustedes se preguntarán qué es esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Para todas aquellas personas que no conocen qué es, les diré. Es una torta. ¿Qué era? Una torta, una torta, pero esta torta tiene una particularidad. Es de chorizo. Es una torta puerca. Miren qué chulada. Está bien perrochona. Esta torta, miren, es especial. Porque, vean ustedes. Le vamos a quitar la tapa. Se le pone chorizo frito. Bien picadito. Cebolla. Jitomate. Chile jalapeño. Crema. Crema. Queso abajo, derretido. Y miren, también. Se le puede agregar. Pues, va chile. Aparte del jalapeño, pues, como les digo. Todo eso es para que tú te des un banquetazo. Digo, no banquetazo, pero es que te des una buena tragada. Así que a los amigos, comparto nuestra cultura, nuestras tradiciones. Torta. Torta, puerca y chorizo. A los partidos de ustedes. Y estamos. Déjame ver si puedo, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, necesito que alguien me le dé aquí la reacción. Para que la prueben. Pero puedo probarla, porque estoy manejando la cámara. A ver, necesito un voluntario. Necesito un voluntario aquí. Para checar la reacción. No hay voluntarios. Para checar la reacción. Bueno. Pues entonces, que la disfruten, amigos. Saludos para todos. Buen provecho. Buen provecho.